que onda papis, bienvenidos un dia mas a casterduck y en un video en el que vamos a repasar mi top 5 de peces del caribe para dejarlo claro antes de nada no he visto todos los peces que existen, me faltan muchos tiburones, me faltan muchas especies de manta raya, tiburón ballena es un video muy especial para mi en el que vamos a repasar varios de mis peces favoritos que el año pasado cuando empecé a hacer buceo muchos de ellos ni siquiera sabia que existian entonces tuve la suerte de impresionarme por primera vez con ellos y entonces me gustaria hacer este top ya que tengo bastantes videos de ellos de cuando estuve buceando y asi de cuas son para mi los peces que mas 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 me han gustado y que mas me han impresionado ver cuando empece a bucear si algun dia os inspira a bucear ya vas a ver algunos datos de estos peces y el porque me gustan a mi tanto asi que sin mas dilacion vamos con el video bueno antes de entrar en el top de los 5 mejores para mi voy a repasar uno de los mejores que no llegan a estar en los 5 primeros de los que me gustan pero que algunos de ellos tienen datos muy curiosos y me gustaria que los vieseis el primer pez fue literalmente el pez que vi según entra al agua por primera vez y es el surgeon major fish es este pez pequeñito blanco con amarillo y tiene como 3 rayitas negras en el lomo y lo que me gusta de este pez cuando lo ves con sus amiguitos ahi nadando simplemente tienes la sensacion de estar en el caribe totalmente por los colores por el contraste que hacen el amarillo y el blanco con el azul del fondo y este pez como no tiene nada de especial sinceramente a la gente no le llama mucho la atencion pero a mi me encanta por eso porque me hace sentir en el caribe el segundo pez del que quiero hablar es el blue tang y este pez es curioso eh porque cuando lo veo por su cuenta solito no me hace gracia ninguno es como pequeñito asi como redondito digamos con la aletilla y es azul pero lo que me gusta de este pez es que cuando esta por su cuenta sin mas pero cuando va con sus amiguitos nadando porque van en bancos enormes de no se 200 peces es un espectaculo de naturaleza verlos a todos juntos coordinarse y nadando y solamente por eso es que ese pez a mi me fascina siguiente pez que quiero hablar es el lion fish y este es un pez de doble filo y te voy a explicar por que basicamente lo que pasa es que este pez es precioso vale es super elegante de los peces mas impresionantes que he visto en cuanto a anatomia porque tiene como estas dos aletas a los costados que son increibles tiene esta aleta arriba que es venenosa por cierto y lo que me gusta de este pez es que es una especie super bonita pero es una especie invasiva que significa esto? que no pertenece al ecosistema del caribe por lo que por una serie de razones que todavía desconocen el pez llego al caribe y lo que pasa es que este se come a todos los peces que ve pero no tiene ningun depredador natural por lo que nadie se come a el que pasa? se reproduce super rapido y lo que sucede es que se estan cargando todo el ecosistema y por eso de vez en cuando organizan un derbi bastante de estas islas del caribe en el que van a cazarlo para intentar reducir la especie y asi intentar salvar el ecosistema vaya el siguiente pez que quiero hablar es la barracuda se despais con la barracuda verdad? es un pez largo asi grueso y tiene dos caracteristicas una que tiene una cara en mal agua y la segunda es que no te va a atacar a no ser que tengas algo asi como brillante contigo y la razón de esto es que por ejemplo si llevas un pendientito que brilla asi con el agua y con el sol el pez te va a venir a atacar porque la barracuda se alimenta de sardinas y de peces brillantes por lo que te puede confundir uno de esos complementos con un pez y venir y arrancarte la barracuda y cuajo basicamente asi que si me encanta pero asi como lejitos eh el siguiente pez es el parrotfish y este es uno de mis favoritos tambien por los colores tropicales que tiene que es tiene como el azulito un poco de rosa tal y igual y este pez se llama pez loro porque tiene un pico de loro y los colores de loro es que me parece que el nombre le va que le he pintado y ahora donde el coral empieza a morder el coral puedes escuchar como como cruja el coral con su boca y ahora quiero que te imagines en tu cabeza cierra los ojos, a ver un segundo, cierra los ojos imaginate por un segundo la playa perfecta en tu cabeza con el mar azulito, la arena blanca o que? estas ahi? estas tumbado en la arena? vale pues la arena esa es mierda de parrotfish literal, el pez este come el coral y despues lo que caga es la arena blanca esa en la que estas tumbado en la playa es un dato curioso verdad? pero ahora sin mas dilacion chavales vamos a entrar en el top 5 de super peces que me encantan los que mas el 5 es el narshark o tiburon gato ya digo como hay muchos mas tiburones pero el que yo he visto ha sido el narshark y es un pez super super impresionante he tenido oportunidad de ver 3 o 4 en mi vida y es que ver uno de estos te alegra el dia porque aparece y el tio como si tiene cara de mala hostia y tal pero es muy inofensivo como se alimenta de pequeños peces y asi no creo que te vaya a atacar y es muy curioso no? entonces este aqui que estais viendo en las imagenes se ve un poco mas lejos porque es la GoPro pero el pez esta bien bien cerca y tiene una cabeza como de este tamaño enorme impresionante y el tio pues eso pues cogia venia se daba una vuelta regresada como es un pez muy curioso y muy bonito y ya te digo como solamente por el hecho de ser un tiburon y de alegrarte el dia de verlo creo que merecia estar por lo menos en el top 5 de este video el numero 4 es el Eagle Ray que es esta raya aguila lo traduciria yo es un animal super enorme con unas alas enormes y lo que me fascina de este pez es la manera que tiene por moverse por el agua que el nombre de Eagle Ray de raya aguila le viene que ni pintado porque literalmente va como aleteando debajo del agua y tambien es un pez muy 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 curioso de ver en el numero 3 tenemos uno de mis favoritos uno que siempre de siempre habia soñado con ver y este es la tortuga marina de verdad es que este es otro nivel no se como explicarlo estan tan tranquilitas ahi es como estan a su pura bola ya sabeis que estas tortugas viven con muchisimos años asi que encontrarte una ahi que suena estar asi como tranquilitas asi por su cuenta de repente empiezan a nadar pero como que le sudas un c*** lo que estes haciendo tu un animal super bonito es un animal majestuoso y muy elegante la forma en que nada y solamente por eso ya creo que es uno de mis favoritos del top 3 si no fuera por los dos que vienen que vienen fuertes vale el numero 2 es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida y es que no es tan facil de ver tienes que tener bastante suerte de encontrarte con uno yo tuve la suerte de hacerlo y fue una experiencia que me cambio la vida y es el hecho de ver delfines estos majestuos estos brothers van en grupos de no se de 150 osea alguna vez hemos ido con el barco y juegan con el barco por un costado del barco por el otro por delante son como ferraris del agua van rapidisimo van a toda ostia empiezan a saltar para arriba para abajo entre buceo y buceo pudimos hacer snorkel entonces te metes con la mascara y los puedes ver al ladito tuyo como literalmente no se a un metro nada derrapa vuelve para atras son como muy juguetones es un animal como super simpatico y de verdad que es una experiencia que os recomiendo vivir a cada uno de vosotros osea nosotros los que vimos son salvajes por lo que no les alimentan no los tienen encerrados son delfines que te encuentran y de esta manera si que es una experiencia especial osea no es lo mismo verlos asi por casualidad y que en otros esperas que ir a un centro de estos de aqualandia o lo que sea que los tienen ahí encerrados y los pobres bichos que se ve que su habita es el mar abierto para que puedan nadar saltar y jugar los ves en una piscina y sinceramente no es ni un 2% de lo que es encontrártelos nadando asi por su cuenta tu sabes y el numero uno este pez es curioso eh este pez el dia que lo vi yo no osea no sabia que cojones era es que parece un pokemon y lo vais a ver ahora es la remora y mira como nada es un pez asi como no tan grande de este tamaño asi tiene 4 aletas en la cabeza como 2 arriba y 2 abajo y es un pez super curioso y te voy a decir la razón este perdon la remora se alimenta de las sobras y va pegada siempre como a animales mas grandes como a tiburones tiburones ballenas e incluso las rayas y este pez es tan curioso con los humanos porque ellos se piensan que se puede alimentar de algo que podemos dejar nosotros ya que somos asi como grandes para el entonces fue el encuentro mas bonito que tuve con ninguna criatura debajo del mar por el simple hecho de que el pez parecia un perro esta yendo donde mi venia aqui pum me tocaba la mascara se iba a pasar por debajo de mis piernas osea le podia acariciar y fue como un mind pack esto que es este pokemon de donde ha salido pues nos lo encontramos y estuvo como los siguientes 35 minutos con nosotros como dando vueltas alrededor nos siguió hasta el barco y le tuvimos que decir adios fue super triste no es un pez super grande no es un pez impresionante como pueden ser los delfines o una tortuga pero es un pez que solamente por la actitud que tiene no se con los humanos me hizo mucha gracia y fue ya te digo el buceo mas divertido que he tenido en mi vida bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero que os hayan gustado los peces espero que algun dia tambien os animéis a bucear y a dejaros sorprender por ese mundo subacuatico que ya os digo que yo antes de entrar no me imaginaba pero que es literalmente otro planeta osea es... te estalla la cabeza y os digo que os dejéis sorprender que lo hagais y que ver uno de estos peces os puede alegrar el dia nos vemos en el proximo video de casterducki tengo unas cositas preparadas asi que si os suscribís le das a like estaria super bueno y nada nos vemos en el proximo video que os parece? así si 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 Gracias por ver el video.